Entonces, el siguiente hongo sistémico que vamos a conocer es el histoplasma capsulatum, causante de la histoplasmosis. Es un hongo que crece en suelos, como están las orgánicas y pH ácido, que son suelos enriquecidos con guano de aves y murciélagos. Es por eso que es muy común encontrar en cuevas. En cuevas. Acá se encuentra mucho en la cueva de las lechuzas, ¿no es cierto? Que se encuentra en guano. Con guánico, tingomarí, es el anticipado a la endémica de esta micosis seguida de San Martín, porque dicen en estas horas hay varias cuevas, no solamente en la cueva de las lechuzas. Se adquiere por inhalación. Casi todas las micosis se adquieren por inhalación. La única que se adquiere por inoculación directa es la esprotricosis, ¿no? La forma cutánea, linfocutánea. La gran mayoría se adquiere por inhalación. Cuadro clínico, acá la clasificación se la realizan, la van a encontrar bien confusa. He tratado más o menos de agruparla, resumirla en tres cuadros diferentes. Enfermedad pulmonar aguda, enfermedad pulmonar crónica y enfermedad diseminada. Aunque miren, de 50 a 99% de los pacientes que inhalan el hongo van a ser asintomáticos. Van a ser asintomáticos. Solo un pequeño porcentaje va a ser la enfermedad de la histoplasmosis. Esa primera enfermedad pulmonar aguda cursa mucho con un resfriado común. A unas semanas, un par de semanas y se autolimita por lo general. En algunos casos va a requerir antimicóticos. La enfermedad pulmonar crónica, sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos va a producir alcadernas. Muy similares a las de tuberculosis. Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica por histoplasma, sobre todo aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica concomitante, nos va a dar un cuadro radiológico muy similar a tuberculosis, con cadernas. Y los últimos, los pacientes con enfermedad sistémica diseminada, que puede ser aguda su par de crónica, van a ser como les dije con síntomas sistémicos, con ganglios, compromiso de ganglios, compromiso de hígado, vaso, articulaciones, encefalitis, etc. Es un cuadro sistémico, que sobre todo se presenta en inmunos suprimidos, VIH, pacientes muy niños, pacientes muy ancianos, pacientes muy ancianos. En ocasiones, la enfermedad pulmonar aguda, aparte de ir con un cuadro de gripe, nos puede dar un cuadro en placa de tórax muy similar a la tuberculosis miliar, igualito, micronodular bilateral. Entonces, esta aguda nos puede diseminar una tuberculosis pulmonar con cadernas. Y esta diseminada nos da un compromiso multiorgánico, con ganglios, con crecimiento de hígado, vaso, artritis, con pulso pericárdico, etc. Cuadro sistémico, sobre todo en inmunos suprimidos. Miren, micronodular bilateral, td miliar, ¿no es cierto?, histoplasmosis. Aguda sobre todo, histoplasmosis. Entonces, parte de un diagnóstico diferencial de una placa de tórax con un patrón miliar, o sea, micronodular, llámese, los micronódulos, cuando miden menos de tres milímetros, ya cuando los nódulos miden menos de tres milímetros, es micronodular, bilateral, homogéneo, ¿qué significa? Desde lápiz hasta la base, todo micronodular. Ese es un patrón miliar. Primera causa es tuberculosis, otra causa es listoplasmosis, otra causa es el carcinoma bronquiol alveolar, una variante de la enocarcinoma pulmonar, carcinoma bronquiol alveolar, ¿no? Entonces, no toda placa con td miliar es td, ¿no? Puede ser histoplasmosis, puede ser un cáncer. Y miren esto, ustedes ven esto en su lugar, ¿qué cosa piensan? Td o histoplasma, td, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre sobre todo en pacientes con EPOC, enfermedad cavitaria. Entonces, el diagnóstico radiológico diferencial de la td es el histoplasma. Tiene una placa casi igual, en forma salud así crónica, casi igual. En Estados Unidos incluso las confunden mucho, td con histoplasma, ¿no? En Estados Unidos ven esta placa, no dicen td, dicen primero histoplasma. Acá vemos esto, decimos td, ¿no? Al revés. Nos interesa mucho la forma diseminada. Puede ser aguda, supaguda y crónica, tiempo de evolución. Los agudos se muelen en 6 meses. Esa es la única diferencia. Los agudos es una enfermedad rápidamente progresiva, el paciente evoluciona mal y se muere máximo en 6 meses. Supagudos y crónicos, varios años, meses, años. Los agudos son los agudos. Fátores de origen, patas más técnicas, gata avanzada, alcohólicos, diabéticos, linfomas, tumores, o sea, inmunos suprimidos. Como lo mencioné, cursa con hepatoplasma megalia, lixopeliferativo, pápulas, ulceración en piel, ulceración en mucosas, pancitopenia. ¿Por qué no son pancitopenia? Porque se meten a la médula, ¿no? Listoplasma te da una mieloptisis. Mieloptisis se mete a la médula y te produce pancitopenia. ¿Qué germen se puede dar pancitopenia? Listoplasma, tuberculosis, brucela, ¿no? Entre otros, entre otros, ¿no? Meninocephalitis también te produce. Úlceras, también colon, mucosa elástica. Si se dan cuenta, es un cuadro muy similar a la TLS sistémica. También, ¿no? A tuberculosis sistémica, con compromiso pulmonar, patatina megalia, ganglos. Entonces, un diagnóstico diferencial de la TLS sistémica, sobre todo si el paciente se viene de huanco, es una estoplasmosis diseminada, diseminada crónica, ¿no? Si el paciente tiene un buen tiempo de enfermedad. Úlceras que te puede producir la mucosa crónicas, infiltrados apicales, miren, ¿qué? Esto ven y ¿qué piensan? Tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Porque se dan cuenta que el cuadro cardiológico y clínico es idéntico a la TLS. Diagnóstico como todo hongo cultivo en espluto, biopsia de las lesiones, aspirado a médula ósea, en, digamos, pacientes con pancitopenia y antígenos en orina y sangre, que es lo que ahora se usa. Solicitar antígenos en orina y sangre para histoplasma, digamos, la que tiene más sensibilidad y especificidad. Pero hay que intentar aislar el hongo de donde se pueda. Médula, espluto, biopsia de ganos, etc. Todo va a depender del cuadro clínico del paciente. Granulomas que te da e inclusiones del isoplasma dentro de los macrófagos. Tratamiento va a depender de la forma clínica del isoplasma. Si es una estoplasmosis pulmonar aguda o pulmonar crónica, el tratamiento va a ser con hidraconazol. Hidraconazol, porque no son cuadros severos. Hidraconazol es de elección. Y toda micosis se va por seis meses, ¿no? Como han podido ver. Si es una enfermedad grave, diseminada, sistémica, será anfotericin B. Por eso, si te preguntan el tratamiento de estos plasmosis de elección, va a depender de la forma clínica. Pulmonares crónicas o agudas incluso, hidraconazol. Enfermedad sistémica, anfotericin B. Cuando hay enfermedad sistémica, cuando falla el hidraconazol. Mucormicosis suelen preguntar, producida por los mucorales, que son estos géneros que están acá. Entonces, ¿no? Los géneros que están ahí. ¿Cómo lo van a identificar? Van a depender un paciente con ciertos factores de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, de los cuales principales es la diabetes mellitus con cetoacidosis diabética. Diabetes mellitus con cetoacidosis diabética. Y lo van a identificar por una úlcera crónica, necrótica, úlcera negra, necrótica, en nariz o en paladar. Fosas nasales, en nariz o en paladar. Úlcera negra. En un paciente con cetoacidosis diabética, siempre piensan en mucormicosis. ¿Y por qué es lo que tienes que pensar? Porque eso te mata en días. En algunos días, también se están muertos. Tienen una alta mortalidad. En las mejores series, en la clínica maya, mortalidad 70%. Acá el 100%, ¿no? Obviamente. Entonces, necrótica isquémica, hemorragia del lugar, el compromiso de cambio facial. Es una dosa que aumenta en profundidad y extensión. Se mete. Te come hueso, te come cerebro. Y también te da compromiso pulmonar. Dos formas. La sinusoidal pulmonar y la digestiva. Factores de riesgo principal, diabetes mellitus, sobre todo con cetoacidosis. Transplantados, linfomas, leuceñas. ¿Qué es esto? Deferoxamina. ¿Qué es la deferoxamina? Se lo van a ver en pediatría. Antígoto para hierro, ¿no cierto? Entonces, no son por hierro. Esta deferoxamina sirve de sustrato para el crecimiento del hongo. Por eso que puede servir como factor de riesgo. Para las formas digestivas, puede arreglar la nutrición de la realidad. Pero lo más clásico es esto. Diabetes mellitus con cetoacidosis. Y esto es lo que van a ver. Una dulce negra. Negra, ¿no? Tratamiento, obviamente, es un cuadro sistémico que les he dicho. Todos los hongos graves sistémicos, anfotelicin B. Todos los... Y acá tiene que entrar el cirujano. Sacar todo esto. Sacar todo esto. Todo esto. Meterse. Sacar. Sacar hueso. Llegar hasta donde pueda llegar que quede limpio. Entonces, mortalidad alta, ¿ya? Esta patología yo la revisé justo para la clase esta que yo la di en diciembre del año pasado, ¿no? Nunca había visto esto, ¿no? Que esta hemocormicosis revisé, bueno. Focitos me di de Google, Internet. Nunca vi. Y en enero, mes siguiente, pasando visita, me presentan a un paciente gordito, con cetoacidosis, estorno de conciencia. Examinándolo, le encuentro eso en la boca. Y le digo, no, no, ser una hemocormicosis. Obviamente nadie me creía, ¿no? Dino que estás pensando, que lees mucho, me dice, a veces, eso pasa por leer tanto, me dice, ¿no? ¿No? Alucinas cosas, ¿no? Y el paciente comenzó a ir mal y al final fue una hemocormicosis. Solamente falleció, ¿no? Hicieron cirugía, todo, pero falleció. Y en el nervioso que encontramos, bajo sanguíneo, con ifas. Ifas de mucor. Entonces, ven ese mundo diabético, de frente, así nieva, mucormicosis, mucormicosis, de frente. Otra enfermedad que puede producir esto, a ver, dígame, una úlcera negra, el Bechner también, Bechner, ¿no? La neuromatosis de Bechner, de Bechner, ¿no? Y aparte de esta úlcera negra que pueda bien paladar, cursan con sinusitis hemorragica, sale sangre por la nariz, no produce sangre por la nariz, ¿no? Sinusitis, prulente, hemorragica. Y esta úlcera, pues, claramente, al final, mató al paciente, ¿no? Montalidad 100%, ¿no? Esos, pues, más que metas, cirugía, anfotelicina, no pasa nada. Para que nunca se olviden, ¿no? Y ven esto, uno ético, plantearnos sin nieva, de frente, mucormicosis, y tiene que ser inmediato el tratamiento. Lóxia. Tifoidea, brucelosis, diferencia en la gastroenteritis por salmonella, que es un cuadro de jeca, simplemente, autolimitada muchas veces, de la fiega tifoidea. La gastroenteritis por salmonella es producida por la salmonella enteritidis. En la fiega tifoidea, producida por la salmonella tifi o paratifi, ¿no? La fiega tifoidea es un cuadro más sistémico y cursa más con estreñimiento. Solamente en 30% de los casos se da diarrea. Algunos creen que no, que para trifoidea tiene que ver diarrea, mentira. Cursa más con estreñimiento. Sistémico, miren, patoestema medálida, síntomas psiquiátricos, bradicardia, esto es clásico, ¿no? Diversión, pulso, temperatura. Mientras sale fiebre, el paciente saca un bradicardia. Tiene síntomas más sistémicos, fiebre, fiebre, sin depresiones líquidas. Raj también puede haber. ¿Cómo hacen el esmórsico? ¿Cuál es el gol estándar? Bueno, aquí está creo, ¿no? Que no se puede soportar. Bueno, el gol estándar es el hemocultivo, ¿ya? Se toma durante la primera semana de enfermedad. En realidad, las agotinaciones de vida ya no se usa. ¿Ya? Pero acá la usamos, ¿no? O sea, en ningún libro o artículo mencionan que sean de utilidad, porque tienen muchos falsos positivos, porque todos estamos constantemente expuestos a salmonella. Todos los días consumimos con los ángeles que comprábamos en la calle, etcétera. Nos contaminamos con salmonella y hacemos anticuerpos. O sea, eso en realidad ya no se usa. Revisan los libros, ya no figura. Si lo tomas, los tomas después de 5 o 7 días iniciada la enfermedad. No es el estándar del hemocultivo durante la primera semana, pero si les preguntan el método de mayor sensibilidad es el hemocultivo. Hemocultivo, el de más sensibilidad. El hemocultivo a veces se toma a partir de la tercera semana. Esto se tiene que conocerlo. Los tiempos en los cuales se toman los exámenes, ¿no? Los tiempos a los 5 días, después de la tercera semana, en la primera semana. El hemocultivo se toma en cualquier momento. Cualquier momento de una enfermedad y es el que tiene mayor sensibilidad. Entonces, el mejor examen que tiene la mayor sensibilidad es el hemocultivo. Pero el igual estándar es el hemocultivo. Es el hemocultivo. Recordarles eso. Complicaciones aparecen a partir de la tercera semana. Tienes un paciente con fiebre de tres semanas de evolución, cuidado que sea tifudea, porque exactamente la tercera semana se complica. Y la complicación más frecuente y más asciosa de todas es la perforación intestinal, que produce una enterorragia, enterorragia, sagrado digestivo, por perforación a nivel del hígado terminal, a nivel de las placas de Peyer, ¿no? Es donde se localiza la salmonella. Y te puede dar más cosas, ¿no? Neumonía, colisistitis, neocarditis, nefritis. Es un cuadro sistémico, como te digo. Pero esta es la más frecuente, hemorragia y perforación intestinal. Tratamiento. Siempre les digo, ¿no? Examen de residentado de 1985, cloralfinicol. Examen de residentado, actualmente, fluoroquinolonas, ¿no? Ciprofluoracino. Ya sáquense de la cabeza que el cloralfinicol es de elección, ya no es. Están al final de la lista. Primero fluoroquinolonas, después se echasona, y al final, si no tienes nada, la es cloralfinicol. Pero primero fluoroquinolonas por 7 a 10 días, ¿no? 14 días es complicada con perforación. Sí, pero entonces de elección. Bruselas, de todas, quinolonas también, quinolonas. Se da por 14 días. Eso por 14 días se da sobre todo en los casos complicados, con perforación, con cuadro sistémico, ¿no? Y se da con dosis altas. De cipro endovenoso, 400 cada dos en los cuadros. Así leve, sin complicaciones, por 7 días. Suficientes. Bioral nomás. Bioral. Aneosinofilia es algo subjetivo, porque seguramente está en 0%, 1%, así que podría ser, pero no es algo característico. Como te explico, los coserosinofilos están a veces en 0%, 1%, y no se elevan, definitivamente no se elevan. No se elevan. Bruselas, la principal especie responsable es la brusela melipensis, ¿no? Y se transmite por consumo de productos lácteos no pasteurizados, ¿no? De cabra principalmente, ¿no? Están las cabritas que siempre nos han hablado en sinología, ¿no? Pregunta si consume leche de cabra, ¿no? Pero no solo leche, ¿no? Queso, mantequilla, maja blanca, cualquier producto lácteo no pasteurizado en realidad. El cuadro clínico es su tabula crónico. Fiebre intermitente, ondulante, nocturna, cefalea, artralgias. Básicamente lo presentan en un paciente con fiebre crónica, con artromialgias y lumbalgia. Fiebre crónica, artromialgias intensas y lumbalgia. Lumbalgia. También puede haber ganglios, crecimiento de hígado y vaso. Complicaciones. Miren, puede nombres articulares, genitodinarias, hipotoviliares, cardiovasculares, neurológicas, hematológicas. Las principales son las osteoarticulares. Osteoarticulares. La nación puede diferenciar con la TDC osteoarticular. También te puede afectar las vértebras, vértebras, pero a diferencia de la TDC es en unión 2 o lumbar, la brusela más es en la región lumbar. Recuerden también la endocarditis por brusela. A veces preguntan, tratamiento de lesión para endocarditis por brusela, quirúrgico. Quirúrgico, ¿eh? Una vez preguntaron. Tratamiento de lesión para endocarditis por brusela, es quirúrgico. Cuando me mencioné también te puede dar pancitopenia a mí, a mí, a lecopenia, a moritopenia. También te da pancitopenia. Se va a aspirar a medula oce. ¿Cuál es el test diagnóstico de medula sensibilidad para el diagnóstico de bruselosis mielocultivo? Mielocultivo. Tanto en TDC sermonella como en brusela, el test, la prueba de medula sensibilidad es en mielocultivo. Mielocultivo. Recordad bien eso. Fármacos para bruselosis. Dox, strepto, riz, angenta. Van a revisar, van a ver muchos fármacos en las guías, ¿ya? En Harrison, en sus libros. Pero acá tenemos que basarnos en el esquema del MISO, ¿no? ¿Qué nos dice el esquema del Ministerio? Norma técnica, ¿no? Seis semanas de rifan doxi es lo que más se usa. Doxi, si quiere rifan piscina por seis semanas. Y si recae, ¿en qué lo dan? Otra vez lo mismo, rifan doxi por seis semanas más, porque dicen que es un germen que hace poca resistencia. ¿Ya? El esquema del MISO entonces es rifan doxi, eso pregunta. Es lo que tienen que responder, según la norma técnica del Ministerio. Pero si les preguntan cuál es el esquema que te produce la menor tasa de recaídas, ¿cuál es? Rifan más aminolucosios, más de septomicina. Pero no se da el excepto porque es parenteral y porque te produce muchos efectos adversos. La misma razón por la que no lo meten en el esquema 1 de tuberculosis, ¿no? Para enterar los efectos adversos mejor no lo dan. Pero el esquema del Ministerio te va a saber, rifan doxi, seis semanas. Pero si les preguntan, el mejor es el esquema que te produce menos tasa de recaídas es rifan aminolucosios. Llámese esteptomicina o gente. ¿Ya? No se usa porque es parenteral. Aparato digestivo, fibro cólera, dos cepas, el clásico del toro. La más acidosa es el toro, ¿no es cierto? La que te produce los cuadros más severos. El ácido gástrico va a reducir el inoculo de la enfermedad porque se necesita gran cantidad de germes para que te produce un cuadro clínico. Evidente. Reservorio, algas, pantón y mariscos. Viven en el mar. Por eso que en ese tiempo no se puede consumir ceriche, pescado, no sé, ¿no? En la epidemia del cólder. El reservorio. En el mar, algas, plantón, mariscos. Epidemiología. Eso sí preguntan, ¿no? ¿Cómo te produce diarrea del cólder? Entre los toxinos del cólder, que te activa principalmente la proteína G. Esa proteína G te produce un aumento del AMP cíclico y este AMP cíclico te aumenta la secreción de cloro y agua. Día el segundo mensajero, entonces, proteína G, AMP cíclico, aumento de secreción de cloro y agua. Día el segundo mensajero, la enterotoxina colérica. Diarrea por toxinas, entonces, ¿no? Que nos da una diarrea cuosa abundante como agua helada o de arroz, con signos severos de desidratación y encima de pliegue que haya exagerado, ¿no? Exagerado encima de pliegue. ¿No? Y la mayor, la mayor, este, complicaciones y mortalidad estaba en relación a falla arnal aguda por la gran desidratación que producía. Esa, digamos, era la principal causa de, de, este, mortalidad en nuestros pacientes, ¿no? Porque la barrera era muy, muy, este, muy abundante. De las inficiones siempre tenía que acordar del tratamiento de lesión, ¿ya? Doxiciclina. Doxiciclina. Tratamiento de lesión para cólera. Doxiciclina. ¿Ya? Doxiciclina como alternativa a cipro y como en niños no puedes dar ni doxin ni cipro, le das cotri. En niños cotri y en adultos, doxiciclina. Doxiciclina. La Echevichia coli, ¿saben qué dice? Las patógenas y no patógenas. Las patógenas, entre otras higiénicas, ¿qué se relaciona con? Diarrea del viajero. Principal causa de diarrea del viajero, ¿ya? Diarrea acuosa. La enteroagregativa también te produce diarrea del viajero y también te produce diarrea acuosa. Pero la principal es la enteroatogénica. La atatogénica te produce sobre todo en niños, ¿no? En epidemias y niños, en brotes y niños, en escuelas, digamos, en escuelas, niños, ¿no? Y también te produce diarrea acuosa. Entero, la hemorrágica, ¿qué te produce? Síndrome urénico-hemolítico, urénico-hemolítico. Y la entera invasiva se relaciona con diarrea disemperica, disemperica. La entera hemorrágica y la entera invasiva, entonces ambas se relacionan con un cuadro de disempería, disempería. Pero la entera hemorrágica se relaciona con síndrome urénico-hemolítico. Entonces, es lo que tienen que recordar de las cepas patogénicas de coli. Clostridium difficile, ¿qué te produce? Diarrea intrahospitalaria por toxinas A y B, que te producen inflamación y necrosis intestinal. Es la principal causa de diarrea intrahospitalaria. Varios factores de riesgo. Principal, antibióticos de amplio espectro, que tienen que recordar. Que la medicina que es el clásico, pero también cefalosporina, ¿ya? Y cefasón es una causa bastante común de diarrea proclostridium. ¿Ya? Sextrazona. No solo clinda, ¿ya? No solo clinda, también la acextrazona. Como les mencioné, causa de diarrea intrahospitalaria. Y este cuadro es amplio, ¿va? Desde el cuadro simple de diarrea acuosa, hasta el cuadro más severo. Y el cuadro más severo es la colitis cebo-membranosa, con expulsión de membranas, en colitis, en colitis que en ocasiones puede llegar a la perforación y a la peritonitis. Entonces, el cuadro más severo de la rea proclostridium es la colitis cebo-membranosa. Pero el cuadro clínico es bien amplio, desde la rea acuosa hasta la fecolitis. Que es la forma más grave y la más fatal de todas. Siempre en todo el paciente con diarrea intrahospitalaria se dan el protocolo que deberían pedir esto en S. Toxinas A y B para clostridium. Y eso es lo que hacen acá. Y deberían pedirlo a todo el paciente con diarrea intrahospitalaria. Eso se hiciesen todas las guías. Todo el paciente con diarrea intrahospitalaria descartar clostridium. Se les piden en S. Toxinas A y B. Y eso hacen en cualquier centro. Lo que les van a preguntar también acá es el tratamiento. Antiguamente era vanconexina bioral. La única indicación de vanconexina bioral. Actualmente se meto de migasol por vía endovenosa. Meto de migasol por vía endovenosa. En casos de COVID-19 se puede añadir banco bioral. Banco bioral. Añadir la hoja de juntas. Pero de primera mano es meto de migasol endovenosa. La ismania. Causada por potosalios flagelados de género. La ismania. El vector es el mosquito Lusomia barucarum. El mismo vector de la Bartonella. Parasito flagelado. Tienen que saber la forma infectante que es el promastigote. Varios estadios tienen la ismania. De los cuales recuerden siempre la forma infectante que es la que te transmite el mosquito Lusomia. Que es el amastigote. Lo que diga el promastigote. Mientras que la forma que ingiere el mosquito es el amastigote. De los ciclos biológicos. De los ciclos biológicos son muy complicados. Siempre tienen que recordar las formas infectantes. En este caso viene a ser el promastigote. Esa es la forma infectante. Y el amastigote es la forma diagnóstica. La forma diagnóstica. La forma que la vas a dar en las biopsias. En los raspados. Es el amastigote. Forma diagnóstica. Amastigote. Forma infectante. El promastigote. Hay tres formas clínicas de leishmania. La primera es la buta. La leishmania solamente cutánea. Producida por leishmania peruviana. Nos da una úlcera crónica. Una úlcera crónica indolora que cura espontáneamente y vuelve a aparecer. Que cura espontáneamente y vuelve a aparecer. Una úlcera crónica indolora de verdes bien precisos definidos que cura espontáneamente y vuelve a aparecer. Y clásicamente se acompaña de ganglios periféricos regionales. Una úlcera crónica indolora que cura espontáneamente y vuelve a aparecer. Un olo que se ulcera entonces. Se ulcera. Se cicatriza y tiende a reaparecer. Y se acompaña de ganglios. Como el que ven acá. Lesión de ser activa y terminó de dar en el costado. Para que recuerden. Hay una actividad satélite que llaman. Esa es la uta. La forma cutánea. La otra es la espumbia. Cutánea mucosa. Es producida por leishmania resilensis. Y esta te invade las mucosas oro-nafales y te destruye el cartílago. Eso es lo que siempre me decían. Para que diferencie a veces de una paracocida de micosis y una leishmania. La paracocida de micosis por lo general no te destruye el cartílago. Que te destruye el cartílago es la leishmania. Que invade el cartílago te lo destruye, te deja un hueco. Literalmente. Miren. Así, ¿no? A veces te destruye el cartílago. Eso no es el paracoco. Eso no es el paracoco. Y la última que no hay en el Perú que es el calazar o siobre negra o leishmania visceral. Que es producida por la leishmania tamarani. Hay en Brasil y en el Sudán. Y el cuadro es sistémico. Pancitopenia. 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 Un cuadro de mucho más estereado. Mucho más severo. Mortabilidad. Casi 100%. Esto no hay acá en el Perú. No creo que les pregunten de esto. Si no existen acá en el Perú. De las otras, sí. Miren. El pato es fenomenal es gigante. Y de vivazos gigantescos, ¿no? Y técnicos de pacientes, aménicos de la pagitopenia, hacen ese compromiso. Diagnóstico. Ya les he dicho. Ver el amastidote. El amastidote es la forma diagnóstica. Y lo veo en las lesiones. El dolor estándar es un raspado de las lesiones. Obvio. Y visualización del amastidote. Que es la forma diagnóstica. Forma diagnóstica de la leishmania. La forma infectante es el promastidote. Y el tratamiento es con los antimoniales pentavalentes. Lucantina, pentostan parenterales. Y previo, riesgo quirúrgico cardiológico. Sobre todo en pacientes ancianos. Porque te produce arritmias cardíacas. Es el traslado principal, digamos, de los antimoniales. Que lo veo antes el S-cardiola. Porque te pueden inducir arritmias cardíacas. Dengue. Saben que es producido por el virus del dengue. Ya saben que es transmitido por el mosquito hembra, J.S. yipki. Que lo tienen ahí. Serotipos que hay en el Perú. Cuatro. En den uno, en dos, en tres, en cuatro. Serotipos. Porque son importantes. Lo vamos a ver después. Cuatro serotipos en el Perú. Distribución. Ya saben que es en el celo. Aparte la costa y Lima también. Reservorios. Agua. Estancada pero limpia. ¿No? El mosquito se reproduce en agua estancada pero limpia. En bateas. En water. No sé. Agua estancada pero limpia. El cuadro clínico va a ser variable. Lo más frecuente es un cuadro febril. Inaparente o que lo me va a comer a gripe. Un poco el cuerpo resfriado fue dengue. Nunca te diste cuenta que tuviste dengue. Otros pueden tener el dengue clásico. Las cifras de obesos. Otros pueden tener el dengue endorrágico. Consagrados. Y en casos más graves el síndrome de shock por dengue. Es el espectro clínico del dengue. Lo más común siempre son los asintomáticos. Dengue clásico. Fiebre, cefalea intensa, atromialgias. Por eso es la fiebre rompehuesos. Fiebre, cefalea, atromialgias intensas, fiebre rompehuesos. Puede haber igual un estarrache. Y puede haber epistaxis, petequias, sagrados, leves, sin ser catalogado como dengue hemorrágico. Para dengue hemorrágico hay criterios. 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 No solamente que salga el paciente y punto. No, no, no. Tienen que haber cierto tipo de criterios que tienen que cumplirse. Dengue hemorrágico. Son varios factores los que acá van a incluirse. De los cuales el principal factor de riesgo para dengue hemorrágico es este. Una segunda infección por un serotipo diferente. Es decir, si tuviste tu dengue clásico por la cepa DEN1 y la tienes por DEN2, tienes más riesgo de hacer dengue hemorrágico. Es una segunda infección por un serotipo diferente. Es el principal factor de riesgo para dengue hemorrágico. Y otros más. Este es el principal. Segunda infección por serotipo diferente. Los criterios diagnósticos del dengue hemorrágico que tienen que estar todos cumplidos para que sea esa enfermedad. Incluyen fiebre, incluyen manifestaciones hemorrágicas de las cuales la más usada es la prueba del manguito. Trombocitopenia. Y signos de extravagación del plasma. En ningún lugar que mencionan shock. Cuando ya hay shock, ya no es ese cuadro. Ya está a ser un síndrome de shock por dengue. No es cierto que es un cuadro clínico distinto. Son los criterios diagnósticos de dengue hemorrágico. Todos tienen que estar pacientes para ser catalogados como tal. Si hay paciencia de shock, ya pasa a ser síndrome de shock por dengue. Y acá les dejo la prueba del manguito para que la conozcan, la lean después, la usen cuando tengan que usarla en su servicio, en sus puestas, consultorios que a veces pueden se requerir. Cómo se hace y la interpretación. Dengue diagnóstico. No hay un modelo estándar. Son varias pruebas que se pueden pedir. Ayuntamiento viral, diagnóstico en la liculada, por anticuerpos. Tratamiento de aumento sintomático, esperar a que pase una enfermedad y soporte. Si sangran, transfusiones, subía. No sean AIMES. ¿Por qué? Porque los AIMES que te inhiben la agregación plaquetaria. Y otros pacientes cruzan con plaquetopenia muchas veces. Con plaquetopenia. Entonces, si no es más riesgo de desagrado. A lo más, lo que ellos hacen es paracetamol. Paracetamol, subía y esperaba que le pase. Si sangra, pasa sangre y punto. Malaria. Algunas palabritas sobre malaria. Plasmodium se conoce más de 100 especies, de las cuales 4 son las que producen enfermedad en el hombre. En el periodo, la más frecuente es Vibax y la más grave es Falciparum. La más grave es Falciparum, sobre todo en Loreto, que se presenta. Transmitida por la picadura del mosquito hembra Anopheles. Y la forma infectante, que es decir, la que te transmite el mosquito, es el esporozoito. Es el esporozoito. El esporozoito vendría a ser la forma adulta del plasmodium. Por lo que se considera que el hospedero, el definitivo de la malaria, es el mosquito en sí. O sea, en el sitio biológico de la malaria, el hospedero intermediario viene a ser el hombre. Y en definitivo, el mosquito. Y la forma adulta es el esporozoito, que es que finalmente te transmite el mosquito. Recuerden eso. Recuerden que la forma infectante es el esporozoito. Y la forma que ingiere finalmente el mosquito, es el gametocito. El gametocito. Y la reproducción se llega a completar justamente en el mosquito. ¿No? Que es el que hace. Es mencionada la forma adulta del esporozoito. Y viene a ser el hospedero, el definitivo. Las diferencias entre los plasmodium, de eso quiero que recuerden que los cuadros más graves de semalario son producidos por el falciparum. Y los cuadros graves generalmente se caracterizan por signos tanto geológicos como renales, sobre todo. Producen convulsiones, encefalopatía y te producen también falernal aguda. Esos son los dos cuadros principales que se relacionan con las formas graves de malaria. Neurologicos y renales. Epidemiología convenciona, pide, atumbes, loreto. Los casos más graves de facipari están en Loreto. Si les preguntan cuál es el signo más frecuente de malaria, el signo más frecuente es la palidez. La palidez. Si les preguntan, el signo más frecuente de malaria es la palidez. Dentro de los cuadros clínicos nos da esperma medalla. Y es tan grande la esperma medalla, en manera que dicen, de que esta es la principal causa de ruptura espontánea de vaso. Si les preguntan cuál es la principal causa de ruptura espontánea de vaso, me respondo es malaria. La segunda causa más frecuente de ruptura espontánea de vaso es mononucleosis infecciosa. Mononucleosis. Pero la principal es malaria. La principal causa de ruptura espontánea de vaso. Segunda, mononucleosis. El gol estándar para el diagnóstico de la malaria es el examen de gota gruesa. No es el ELIDIS ni PCR ni nada. Es el examen más simple de todos. ¿Qué es el examen de gota gruesa? Gota gruesa. Es el gol estándar para el diagnóstico de malaria. Son los criterios de gravedad de malaria, de los cuales quiero que recuerden yo, sobre todo, para que hagan el diagnóstico de malaria grave. Como les mencioné, básicamente el compromiso del sistema nervioso central con compromisos de conciencia, convulsiones que incluso pueden haber, y la insuficiencia renal. Salud de la renal y compromiso de conciencia o convulsiones. Son las dos cosas que hacen pensar en una malaria grave. Y esa malaria grave se va a tener plasmodium falciparum. Falciparum. Los esquemas antimaláricos. Eso va a cambiar, como se dan cuenta. DIVAX, el esquema clásico, y falciparum va a depender de la zona. Porque, como les mencioné, inicialmente los casos más graves se dan en directo. Y una de las razones por las que son graves es porque el falciparum es resistente a los antimaláricos. Por eso se va a dar la fe en la zona, ya sea en la costa norte-amazónica, el esquema de antimaláricos. ¿Por qué? Porque el falciparum es bastante resistente. La profilaxis no evita la infección por malaria, solamente te evita la aparición de formas graves, por falciparum, sobre todo. Y se puede dar con cloroquina, esloquina o doce ciclina. Acá lo que tienen que saber sobre todo es el tiempo. Eso sí preguntan. Desde, en algunos casos, una semana antes de viajar, hasta cuatro semanas luego de abandonar el área. Eso sí, puedo preguntarles. ¿Cuánto tiempo antes y después vas a dar el esquema de malaria? Hasta cuatro semanas luego de abandonar el área de malaria. Bartonella. Saben que es producida por la Bartonella Basiliformis. Saben que es transmitida por la Lusomia de Buccarum, el mismo vector de la Leishmania, ¿no es cierto? Conocida como Mantablanca o Titira, ¿no? Mantablanca o Titira. Epidemiología Ancash en el Perú. Ancash, 80% de los casos, pero puede aparecer en cualquier zona que esté entre los 500 y los 3.000 metros, porque es la zona donde vive el mosquito, entre los 500 y los 3.000 metros. Cualquier zona supuestamente puede haber casos de Bartonella. Y con la Lusomia de Ancash, de lejos, el departamento con más frecuencia aparece. Tiene tres fases. La primera es la fase anémica o fiebre de la arrovia. Que se paratriza principalmente por una anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Ya les he mencionado que de todas las enfermedades infecciosas, de todas, malaria, dengue, cera amarilla, la que el peor cuadro te da de anemia es la Bartonella, en su fase aguda. La peor de todas, la más severa. Bartonella en su fase aguda. No solamente te da ese cuadro de anemia, también miren, ictericia, endopatía, sepate, esprima medalla, nazarca, edema pulmonar no cardiogénico, pericarditis, neocarditis, un rastro también te puede dar lezones hemorrágicas también en piel, purpúricas. No, y las complicaciones van a aparecer a la segunda semana. Las complicaciones pueden ser infecciosas y no infecciosas. Dentro de las no infecciosas, las más comunes son las neurológicas. Las convulsiones, la zona de conciencia, la cefalitis. Dentro de las no infecciosas, las más comunes son las neurológicas. Las neurológicas aparecen en la segunda semana. Luego de la fase aguda, si el paciente hace una forma, digamos, no muy desegrave y se autolimita a la enfermedad, viene lo que es una forma intercalar para posteriormente años luego hace la forma de la averruga peruana. Esta derruga principalmente sale en niños y salen en las zonas expuestas, es decir, en miembros y en la cara. Derruga peruana, las derrugas salen principalmente en las zonas expuestas, en cara y en miembros y son más frecuentes en niños. Son lesiones, son lesiones, recuerden, angiomatosas, sangrantes fácilmente. Varias formas tienen, siempre en miembros. La forma, aniliar, que es cuando son miembros y en miembros y en miembros y en cara. Los anulares son cuando midan más de 5 milímetros, más de 5 milímetros y no son tan múltiples, digamos, igual siempre en miembros y en cara. Y también pueden aparecer como nódulos subcutáneos, sobre todo en las superficies extensoras de las articulaciones. Pero siempre en niños y siempre en zonas expuestas. De las complicaciones, les hablo, de las no infecciosas, las principales zonas neurológicas. Pero la salmón, la abatonella, se caracteriza también por producirte inmunosupresión. Inmunosupresión. Y cuando te produce inmunosupresión, te hace propenso a enfermedades oportunistas, infecciosas oportunistas, de las cuales la principal es la salmonellosis, tífica o no tífica. Una de las principales causas de mortalidad. Sepsis por salmonella. Sepsis por salmonella. Entonces ya, quiero que recuerden dos condiciones que nos predisponen a sepsis por salmonella. Una es batonel y la otra es anemia de células falciformes, ¿no? Anemia de células falciformes y cáncer también te predispone a sepsis por salmonella. Por salmonella. Y también puede toxoplasma, shirela, entelabáter, histoplasmosis, mnemocistosis, terremalaria, también falta de estongelosis diseminada, ¿no? Diseminada. La principal entonces es la salmonella. Entonces, viven en la segunda semana y ocurre en la fase aguda de la enfermedad. Diagnóstico va a depender de la fase. De la fase de enfermedad. Si es fase aguda, generalmente es con métodos inmunológicos o con con gota gruesa. Si es fase crónica, va a ser más por biopsia. Por biopsia de las lesiones. Antidióticos. De elección actualmente, ciprofloxacino en fase aguda. Ciprofloxacino en fase aguda. Y se asocia a ciproxacino si son casos graves. Casos sistémicos como salmonellosis, como la gente con convulsiones, con fasonos cardíacos. De elecciones, sí, por lo que se asocia a ciproxacino. Y se asocia a ciproxacino si son casos graves. Eso es para la fase aguda. Para la fase crónica, a ver o cosas, a ciproxacino. A ciproxacino. Eso le quedó claro. Tratamiento de lesiones en maquinola, cipro, en fase graves se asocia a ciproxacino y fase eructiva a ciproxacino. Leptospira causada por una espiroqueta, la leptospira interroga, cuyo principal reservor son los rodedores principalmente. Rodedores. ¿Cómo se se contagia? Por contacto de la piel con la orina de los animales infectados. Rata, en este caso, lo más frecuente. Esta espiroqueta atraviesa la piel, a través de heridas que hay, ¿no es cierto? La ferma de contagio, pero en lo general el contacto directo con orina de animales infectados, ¿no? Las ratitas son los principales reservorios. Leptospira interroga, es una espiroqueta. Epidemiología principalmente en la selva y los factores de riesgo van a ser aquellos pacientes que están en contacto con animales infectados, como ¿quiénes? Agricultores, los pacientes, las personas que, los gasiteros también, o que trabajan en alcantarillas, etc. ¿no? Formas clínicas, tres. Anictérica, que es la más frecuente, que es la que más van a ver. La forma más grave, que es la enfermedad de wey, que es la forma anictérica, 5 a 10%, y asintomáticos siempre hay, los 15%. Lo más frecuente es la forma anictérica. El wey, felizmente, que es la menos frecuente, 5 a 10%. dos fases se describen en la leptospirosis, una leptospirónica y una leptospirónica. ¿Por qué lo dividen en dos fases? Porque va a ser de los tiempos en que van a poder aislar el germen, ya sea en sangre o en orina. En los primeros días de la enfermedad, en la primera semana, va a ser posible aislar el germen por cultivo de la sangre. Posteriormente, después de 7 o 10 días, ya no se aísla el sangre, ya no se encuentra, ya se encuentra en orina. Por eso dividen a las fases leptospirónica, leptospirónica. Ahora, en cuanto a diferencia al cuadro clínico, la diferencia más está en la forma que no tiene experiencia. Acá sí, los síntomas más graves van a medir durante la primera fase, durante la primera semana de enfermedad. Mientras que los síntomas más graves van con meningitis, uveitis, etcétera, ya van a la segunda fase, en la leptospirónica. Esa diferencia de las fases es bien usual, se puede ver bien en las formas más graves de la enfermedad. En las formas más graves es como que las fases van juntas, se superponen. Para tal caso, quiero que recuerden que la primera fase básicamente se divide por el aislamiento del germen en sangre. En la segunda fase es por el aislamiento del germen en orina. Y las formas más graves de la enfermedad ocurren en la segunda fase, cuando se le el germen en orina, leptospirónica. Lo mismo, quiero que recuerden la enfermedad de Wey, ¿cuándo piensan en un paciente con enfermedad de Wey? Un paciente con síndrome ictérico hemorrágico sobril, ictérico hemorrágico sobril con inyección conjuntural, inyección conjuntural y con mialgias intensas, mialgias intensas, mialgias principalmente en pantorrillas, es característico del Wey, ¿ya? Ictérico sobril con inyección conjuntural, mialgias intensas, intensas. Cuando vean a ser paciente piensan en un Wey. Y realmente el cuadro sistémico, hay falla renal, meningitis, sangrado, falla cardascular, shock, el compromiso pulmonar se presenta en 20 a 0% de los casos. Y es importante también, si encuentran, les ponen un caso de un paciente con ictericia, fiebre sagrado y compromiso pulmonar, neumonía, piensen también un Wey. ¿Ya? Ese es otro punto que quiero que se acuerden. Un paciente con ictericia, fiebre sagrado y NAC, piensen también en un Wey, ya con neumonía. Y este compromiso pulmonar es la principal causa de mortalidad de estos pacientes. Y la gente se cuenta en el 70% de los casos y es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Entonces, son los dos escenarios en los cuales van a pensar en un Wey. En un paciente hitérico febril con miércidas intensas, en un paciente hitérico febril con neumonía. También empieza en Wey. Porque eso no te lo va a transformar, sea María o las otras. que no te lo va a transformar. que no te lo va a transformar. que no te lo va a transformar. que no te lo va a transformar.